Bueno, la idea de mi video Grito surge naturalmente del mensaje y del trasfondo de la canción, ¿no? Una canción que compuse con la necesidad de generar un acto de amor, de fe, de buena fe, de entrega Y de conexión también, ¿no? De conexión con la gente Entonces, en esta idea de conexión con la gente se nos ocurrió que no solo yo esté expresando este grito Sino también gente de otros lugares, de otros países Y ahí surge la idea de algo con personas de varios países, de cinco países diferentes El nombre, el nombre Grito, bueno, que viene de la canción También, obviamente, fue mi idea, ¿no? Al entender este trasfondo, este mensaje De que un grito era algo fuerte, una expresión fuerte Y visible, audible para la gente Entonces, Grito me pareció como algo que llama la atención Algo contundente En este caso no es un grito ni de bronca Ni de protesta Sino que es un grito de eso, de amor, ¿no? Un grito de buena fe y en este caso también de unión De conexión con diferentes personas Dando un mensaje, ¿no? Haciendo personas de diferentes lugares del mundo Dando un mensaje también de unión mundial, si se quiere La gente cuando ve el video este Se encuentra justamente con diferentes paisajes del mundo Donde tenemos Mallorca, Australia, distintos lugares de México Bolivia, Argentina, Buenos Aires, Rosario Se encuentra con diferentes entornos Pero con una misma idea Con una misma acción Que es desarrollar una caminata por los lugares donde cada uno vive Y cantar la canción Hacer el mismo acto de amor De cantar la melodía de la canción como un grito Digamos, manifestando un grito Y al final elevan un globo de fuego Que es como elevar la buena energía Entonces es como que la canción relaciona a todas las personas desde ese lugar Fui opening de distintos artistas, gracias a Dios Y lo que me dejó de enseñanza Sobre todo Más allá de la mayor o menor popularidad de cada uno Que uno esté en el momento más alto, otro no De los distintos estilos musicales y todo Que detrás de cada artista hay una persona Y realmente tuve mucha suerte De dar con hermosas personas Y de entender eso, ¿no? Que hay una persona detrás Una persona como cualquiera Que tiene su vida Que se dedica a la música Pero que tiene su vida Y bueno, pude dar con personas muy generosas Como ser el caso de Mau y Ricky Que me recibieron ya sabiendo quién era Habiendo investigado quién tocaba antes Quién abría su show Con un abrazo Recibiéndome con un abrazo Con buena onda Dándome el espacio para que toque Cuando el público ya esté presente Que esté toda la sala colmada Entonces son gestos que Que realmente son una enseñanza para todo el mundo O el tiempo que me dedicó Abel Pintos Que estuvimos, le pedí de hablar Y estuvimos una hora hablando Antes de un show que él tenía que dar De tres horas O sea, realmente muy generoso O Yatra, también lo mismo Que tuvo un acercamiento Que pudimos hablar un rato Y con la mejor onda del mundo Realmente di con personas Realmente excepcionales Más allá del artista que son Así que esa es la enseñanza Compongo Produzco, dirijo Actúo Y canto Interpreto Si tengo que elegir Yo creo que Estoy en contra de la grieta del arte Digamos, de dividir Creo que en este caso Cuando uno llega a integrar Todo está buenísimo Porque Porque uno puede transmitir Más fielmente Y genuinamente Lo que hace Lo que genera En mi caso Hacer canciones Es algo que me surge De manera muy Espontánea De manera muy Genuina Y de manera muy intuitiva No tan mental Sino como más Emocional Te podría decir Que interpretar Interpretar Ser un intérprete Es lo que más Me sale como necesidad De interpretar cosas Tanto como cantante Como actor Pero disfruto De componer Componer canciones Es lo que También disfruto muchísimo Porque genero cosas Me llegan Me llegan Información Que después necesito Compartir Desde el intérprete ¿No? Así que Más o menos Esa es la explicación Que puedo dar Y esa sería Mi elección Bueno Quiero invitarlos A todos Y a todas A ver mi video Grito Que está en Youtube Lo pueden ver En el canal Manu Ansaldi Ponen Manu Ansaldi En Youtube Grito Y les va a salir El video Que bueno Que tiene Como les dije antes Un mensaje muy lindo Y se van a encontrar Con una linda canción Y un video Que complementa Realmente Muy bien Estoy muy contento Con el resultado Y los invito Este viernes 26 de noviembre A las 21 a 30 horas En el Teatro Caras y Caretas Que voy a estar presentando Mi nuevo show Donde vamos a estrenar Otro video Que se llama 3200 veces Estamos terminando De producir Vamos a tener sorpresas Y voy a estar tocando Con toda mi banda Va a ser Después de Dos años De no tocar Un reencuentro Con el público Y algo que voy a disfrutar mucho Que estoy esperando Con mucha ansiedad De estar ahí presente Disfrutando el momento Así que los espero a todos Las entradas se venden En el Teatro Caras y Caretas En Corrientes 1518 En formato Teatro Bar Trabajamos Así que Bueno Los espero para disfrutar Y compartir conmigo Este hermoso momento